Amén, estamos contentos, hermanos, estamos contentos porque te vienes a visitar, venimos hoy al Señor, este, voy a tomar asiento un momentito, hermanos, no hay Dios ahorita el viernes, mi hermano, me invitaron a predicar un velorio y yo la verdad, pues, 19 años en la cárcel pues, tengo un año y nueve meses que salí libre y me invitaron el viernes, hermano, este, dice la hermana que se puede ir a predicar al velorio Amén, le dije, Señor, le dije yo, pero yo no quiero predicar en un velorio bueno, pues, me puse orájar al Señor, me puse en las manos de Dios, le hablé a un hermano, hermano ¿por qué se habla en un velorio? le dije yo, ya se cortó la llamada y yo, ya, ya, pues, ahí vamos para el velorio, mi esposo también y yo conmigo y llegamos, mis hermanos, y compartimos la palabra de Dios me gocé, hermano, porque yo nunca había predicado en un velorio, hermano por las cárceles y todo, cierta rehabilitación compartiendo la palabra aquí adentro del penal pues, lo que duré preso, 19 años compartiendo la palabra, pero en un velorio es diferente que el dolor de la familia pero le doy gracias a Dios, mi hermano mis hermanos, porque Dios me fortaleció Dios sobró mi vida y Dios me dio las palabras para presentar el plan de salvación que es lo más importante, mis hermanos y le damos gracias por ello, mis hermanos estamos contentos, mis hermanos, porque estamos mirando la mano de Dios mis hermanos, en nuestras vidas, mis hermanos y gloria a Dios, mis hermanos porque Dios no se equivoca, mis hermanos tal vez usted pueda pensar en muchas cosas estoy aquí en la cárcel no sé qué va a pasar conmigo no sé qué va a pasar con mi familia afuera no sé qué va a pasar con mi vida cuántos años me van a dar todavía a lo mejor sea esa su situación pero déjenme decir, mi hermano que Dios no se equivoca Dios ve el corazón, mi hermano y yo le he dicho, mi hermano el estar en la cárcel, mi hermano ¿sabe qué? es una manifestación del amor de Dios mi hermano porque si no me hubiera sido por el amor de Dios usted no estuviera aquí a mí no me hubieran sentenciado 25 años de cárcel eso fue lo que me dieron a mí hice 19 años y yo he meditado, mis hermanos en mi situación que que si no hubiera sido por el amor de Dios mi hermano este yo no estuviera aquí y si no hubiera sido por el amor de Dios usted tampoco estuviera aquí Dios no pasa por algo, mis hermanos no es que haya tenido suerte o mala suerte a lo mejor no es eso, mi hermano es porque Dios tiene un propósito para su vida, hermano y cuando un corazón, mi hermano quiere cambiar un corazón tiene una vida diferente Dios va a orar, mi hermano Dios va a orar y vamos a ver en la palabra, mis hermanos como como Dios oró en este varón como Dios lo usó ahí en jueces capítulo 6 verso 11 y 12 mis hermanos vamos a leer Dios bendiga a mis hermanas del módulo 1 mis hermanos de que tú puedes y diferentes módulos visita Dios bendiga su vida mi monedad amén, aleluya está en un mejor lugar amén y le hacemos una invitación que está ahí en la escuela ahí por el pasillo pues antes decíamos en el palo yodón pero ya no hay palo yodón ahí pues pero ahí en el guamucho en el capiro donde se encuentra le hacemos una invitación para que venga a escuchar la palabra de Dios jueces capítulo 6 verso 11 y 12 gloria a Dios aquí Dios le hace el llamado a Fedeón póngase sobre sus pies mi hermano vamos a darle lectura a la palabra de nuestro Dios en el nombre de Jesucristo jueces capítulo 6 verso 11 y 12 dice la palabra y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en ófra la cual era de Joás a Becerita y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los medianitas y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo Jehová está contigo varón esforzado y valiente vamos a hacer una oración a nuestro Dios mis hermanos le damos las gracias oh Dios por esta tarde Señor por este día oh Dios que has permitido Señor que estemos aquí reunidos Señor escuchando tu palabra oh Dios porque tu palabra es la que nos da esperanza Señor tu palabra oh Dios nos da paz Señor obra Señor en cada visita que está aquí presente Señor tú conoces oh Dios la necesidad Señor tú conoces Señor el corazón el corazón cuando está cansado cuando está triste Señor cuando quiere cambiar de vida tú conoces el corazón oh Dios oh Señor aquí estamos delante de tu presencia Señor te pido Señor que hombres en nuestras vidas Señor pero cuando salgamos de este lugar podemos salir fortalecidos Señor podemos salir con tu presencia Señor en el nombre de Jesús Señor bendice cada visita en especial Señor en el nombre de Jesús Señor Amén y Amén Aleluya ¿Puedo tomar asiento mis hermanos? Gloria a Dios cuando hay una necesidad mis hermanos Dios no la pasa por alto mis hermanos Dios conoce a mi corazón mi hermano que había una necesidad en mi vida de querer cambiar yo enfrenté varios procesos en mi vida porque yo quería una vida diferente una vida con dinero con muchos placeres mi hermano pero realmente mi hermano eso no era lo que yo necesitaba pero Dios mi hermano cuando un corazón quiere cambiar mi hermano cuando un corazón tiene una vida diferente mi hermano Dios no la pasa por alto que de hoy mi hermano él estaba cansado de la vida que estaba pasando que estaba viviendo pero Dios lo estaba observando Dios observa su vida aunque esté en su carraca solo en su carraca cuando está solo en su carraca en su casa Dios nos observa mi hermano y Dios ve el corazón cuando ese corazón quiere cambiar mi hermano cuando ese corazón quiere salir adelante Dios lo mira Dios lo mira hermano y Dios va a empezar a obrar en su vida yo recuerdo cuando a mi me sentenciaron mis hermanos cuando a mi me sentenciaron dije yo que va a pasar con mi vida yo ya estaba leyendo la palabra de Dios yo ya estaba empezando a confiar en Dios pero cuando vive los 25 años de sentencia de mi vida dije yo que va a pasar de mi vida yo siempre mi ilusión era formar una familia pero ya con 25 años de cárcel ya no iba a poder formar una familia como me iba a casar en la cárcel con una sentencia de 25 años Dios conocía mi corazón mi hermano Dios empezó a obrar en mi vida Dios me observaba mi hermano cuando aquel corazón duro mi hermano cuando no quería atender al llamado de Dios Dios empezó a observar aquel corazón que se empezaba a disponer a servir a Dios y cuando usted visita a mi amigo mi hermano cuando usted empieza a buscarle a Dios Dios nos va a observar hermano podemos hablar aquí o habremos tal vez mil o ocho cintos internos aquí en el penal pero Dios ve su corazón cuando usted se apretaba y le pone su corazón empieza a arreglarse por la venida a escuchar la palabra de Dios ¿sabe qué? Dios nos va a decir Dios va a obrar en su vida Dios nos va a decir que Dios lo mira no hermano estoy aquí en la cárcel Dios no lo mira si Dios mira si lo mira si lo mira mi hermano porque Dios mi hermano no pasa por algo un corazón que quiere cambiar así estaba generado le estaba en un problema y él pensaba que Dios no estaba con él esa era la imaginación de él mi hermano porque ellos estaban embajando con un problema mi hermano que llegaban los enemigos y saqueaban todo lo que ellos tenían y ahí estaba Gedeón aguardando el trigo para esconderlo porque si vinieran los enemigos y se iban a quitar y ahí estaba Gedeón preocupado y el Señor observándolo que Dios no quería cambiar que Dios estaba cansado de la vida y él quería cambiar entonces dice el ángel se le apareció y le dijo que va a estar contigo varón esforzado y valiente yo le quiero decir algo a usted mi hermano visita Dios siempre ha estado contigo siempre ha estado contigo porque si no fuera así no estuviera escondida si no hubiera sido así mi hermano aunque tú no lo comprendías aunque yo no lo comprendía Dios estaba contigo Dios ha estado contigo pero yo tengo una pregunta tú has estado con Dios has estado Gedeón Dios estaba con Gedeón pero Gedeón no estaba con Dios y ese es un problema mi hermano que usted necesita comprender que Dios está contigo que Dios tiene el control de todas las cosas aún de las leyes penales Dios tiene poder contra naturales y penales Dios tiene poder en mi hermano mi libertad estaba para 2016 aquí en México en Estados Unidos mi libertad estaba para 2013 no debo yo de estar afuera no debo estoy en contra de las leyes penales estoy en contra pero cuando un corazón comprende que Dios está con él Dios va a orar Dios va a orar llega el 5 de abril prepara tus cosas porque vas a ir yo no sabía que iba a salir de la cárcel yo pensaba que iba a ser los de mis 5 años de derechos por mi situación porque vengo trasladado de Estados Unidos porque soy un residente no tengo beneficio yo pensaba en mi pensamiento que yo iba a ser los 25 años de derechos pero yo comprendía que Dios estaba conmigo por eso yo me comprometí a servir a Dios en la cárcel vivimos compartiendo la palabra de Dios en todo el penal y alabando al Señor Jesucristo porque yo comprendí que Dios estaba conmigo si Dios me dio una oportunidad de poder reconocer mi hermano como no iba a estar contento a mi me procesaron por un delito nomás por un delito y me dieron 25 años de cárcel todo lo demás de los que cometí entonces yo comprendo mi hermano que la presencia de Dios está conmigo como no se tiene sin licorio de mí me sentizan por los delitos me dan 25 años de cárcel como no voy a estar contento con el Señor yo comprendí el propósito de Dios mi hermano que yo no me decía en 25 años yo me decía la primera muerte y si me hubieran sentenciado por unos 3 4 delitos más anteriormente que había convertido si por uno me dieron 25 imagínense 3 más 1 4 200 años a ustedes su situación a ustedes lo están procesando como un delito un delito a lo mejor alguno por dos a lo mejor alguno está por por salir otra causa que está teniendo por ahí a lo mejor pero aún así si fueran un delito dos hermano todos los delitos que cometimos no los los están tomando en cuenta mi hermano mi hermano mi amigo comprenda que la presencia de Dios está con usted cuando mi hermano comprende que la presencia de Dios estaba con él fue otra persona y usted va a comprender esto ahorita y usted va a ser otra persona porque la presencia de Dios va a estar con usted usted va a comprender que Dios va a estar con usted mi hermano y si Dios va a estar con usted quien va a estar en contra aunque el ministerio público le diga lo que le diga la presencia de Dios está con usted sabe que era lo que me decía en el ministerio público te vas a podrir en la cárcel nunca vas a salir de la cárcel eso es lo que me decía en el ministerio público eso es lo que me decía pero yo empecé a confiar en Dios yo empecé a comprender que la presencia de Dios estaba pormigo y eso a mi no me mortificaba porque cuando uno empieza a confiar en Dios cuando uno comprende que la presencia de Dios está con uno hermano usted va a ser otra persona aunque venga el pasado a su vida hermano a su mente hermano a querer a desanimar usted no está confiado en el Señor aunque venga el notificador aunque el ministerio público le diga lo que le diga la presencia de Dios va a estar con usted el amor de Dios es tan grande hermano que no lo comprendemos estamos con vida imagínese no será el amor de Dios grande para los otros hermano pero voy a invitar hermano que usted comprenda mi hermana mi hermano que la presencia de Dios está con usted que confía en el Señor a lo mejor no lo senten todavía a lo mejor tienen enemigos a lo mejor lo han amenazado pero si la presencia de Dios está con usted hermano quien va a estar en contra su a mi me amenazaron aquí por problemas de mi familia si vengan tocar y por qué estoy con ustedes cuando la presencia de Dios está con usted hermano usted no va a tener miedo porque Dios tiene el coro de todas las cosas invitaron el domingo tuvimos una familia tiene un problema muy grande el hijo de ellos está muy mal en las rodas y le invitaron hermano queremos que vaya a la casa para que hable conmigo pero pues tenemos miedo que le vaya a hacer algo no se preocupe le dije no va a hacer nada no va a hacer nada bueno pero a todos nos vamos a poner todo lo que hay alrededor de armas y de cuchillos y ya y no con la cortacena pero está bien a las 4 de la tarde nos vemos el lunes ahí en su casa está bien ahí en Dios le hablo con usted cerca de la carretera para que le diga un pedido y sabe le da lunes y estoy hermano iba tranquilo iba con su lado hermano ¿por qué? porque yo comprendo que la presencia de Dios está conmigo muchos me dicen hermano ¿apoco vas para Guamuche? ¿apoco vas para la cárcel de Guasán? ¿apoco vas para la cárcel de Guasán? ¿apoco vas para la cárcel de Guasán? la verdad no sí escuinapa cuando estaba abierta en Guayaguato soy ser fuerte a hombre angostura mocorito sí porque la confianza la tenemos en el Señor comprendemos en su presencia hermano está con nosotros delante de nosotros a veces hermano no le gusta que no a veces el miedo lo quiere atacar eso la vida a veces quiere desanimarnos si cuando estaba Juan del Bautista en la cárcel le llega la duda y le dice a sus discípulos digan a a Jesucristo que si él es o esperarían a los otros y dice como la duda empezó a querer desanimar a veces la duda viene a la otra vida el miedo a veces viene a la otra vida no veo que no la otra vez íbamos a me gusta compartirlo porque a veces nos figuramos nos imaginamos cosas que no van a pasar yo pensaba me imaginaba que iba a ser los veinticinco años de hecho dije yo cuando fui a ver la visita si me pega un golpe ese pan llevaba yo me pega un golpe me voy a amarrar y me lo voy a llevar al centro no pega Dios va a estar al gadito anda mal está al gadito no tiene mucha fuerza y me pega uno pero no me pega dos encima yo pero fuimos empezamos a compartir y nos empezó a orar y decir cosas y él incómodo y en el barco y no cabía tranquilo con las manos en la voz él me va a ver para que me dé reviento y no no pasó nada oramos por él o quiso que oraran perdón nos oramos por él hicimos un culto y había como unas veinte personas quince personas de la familia preocupada desesperada hicimos un culto ahí y y él le dio espalda para que tuviera más confianza para que vea que no le tienen miedo porque cuando daba una espalda que se quedó muy miedo ven para que sepan y y ya cuando terminamos oramos por la familia y y quería saludarlo para despedirme no lo hallaba en un cuarto y no lo hallaba y y y fui para atrás de la casa y y lo miré en el techo y estaba así sentado pero cuando usted le diga que prontito venimos mañana vamos a ir a ver mi hermano cuando usted comprende que la presencia de Dios está con usted barón Dios te va a fortalecer vas a tener otro pensamiento hermano aunque venga la duda aunque venga el desánimo aunque venga la imaginación hermano aún así tú vas a estar confiado del Señor porque el Señor rápidamente te va a fortalecer con Dios cuando me diga guato mi hermano me gusta compartirle esto porque nos imaginaba muchas cosas mi hermano que de uno nos imaginaba muchas cosas y 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 Imaginación, así es. Hermano, le dije, prepárate, porque ahora estamos a testificar del Señor Jesucristo. Así le dije al hermano. Los doy más rezo a la alabanza. Es un disco que tiene como cinco meses que no lo puedo sacar, y se viene un poco tocando. No, y el Señor me inmortalecido. Estamos tranquilos. El mismo paso, el mismo paso, como los mil venidos nos arrebatan, se van. ¿Qué pasa? Hermano, cuando empezamos a darle cabida a la imaginación, la imaginación es una traición, mi hermano. Si tú no tienes cuidado con ella, si la presencia de Dios está contigo, mi hermano, la imaginación no va a correr mucho, no te preocupes. Si tú confías en el Señor, mi hermano, y comprendes que la presencia de Dios está contigo, la imaginación no va a correr mucho. No va a correr mucho. Se va a parar. No va a correr mucho contigo. Porque la presencia de Dios, mi hermano, hace que haya una esperanza encima. Y cuando venga el desánimo, mi hermano, usted va a comprender que la presencia de Dios está con usted. A mí a veces me venía el desánimo de la cárcel. Por 25 años, ¿y cuándo voy a salir? Y empezaba a pensar, ¿cuándo voy a salir? Y por 25 años. Pero yo se empezó a parar en mi vida. Me casé, nos casamos con mi esposa, no quería casarse conmigo, tenía miedo. Tenía razón. 25 años de cárcel, ¿cómo mis esposas se van a casar? El sueño no quería. Señor, yo ajudo, Señor, toca los corazones, Señor. Ahí va la pediste. Y dije, ¿cómo que? Ahí va. Ahí va mi amado, mi abuelo, mi tío, mi prima, ahí va el papasado, te dirá. Yo no sé, ni ahí va la pediste. Oye, el Señor, y el árbitro, y yo se moró. En vallar, sólo conmigo.